Bueno, pues hace unos, ¿qué será? Una semana, dos semanas hablábamos de desechos tóxicos en Florida. No, está cañón, eh. No sé si esto siempre pasaba y no nos enterábamos, amigos. Yo creo que sí. Pero pues ahora que la información puede circular más, pues aquí tratamos de traerles, pues, dónde están sucediendo ese tipo de situaciones de fugas tóxicas, de desechos, etcétera, etcétera, para ser un poco más conscientes de este tema y entender que, bueno, pues es un asunto que parece que está medio descontrolado. Ahora mismo se está hablando de desechos tóxicos que son radioactivos, ¿no? Pues sí, son, imagínense, son desechos tóxicos que son desde la Segunda Guerra Nuclear, son parte de lo que fue el famoso. Segunda Guerra Mundial. Mundial, perdón, Segunda Guerra Nuclear. Bueno, pues es que hubo nuclear. Pero fue la primera. Sería la Primera Guerra Nuclear. Bueno, sí, es cierto. Bueno, la Segunda Guerra Mundial y son desechos que vienen desde el proyecto Manhattan. Tómala. Son parte de los desechos de la producción de plutonio para generar estas armas nucleares que se guardaron en la Reserva Nuclear de Hanford entre 1946 y 1976. Se estima más o menos que son 465 mil litros de líquido radiactivo. Y bueno, estos están divididos en varios tanques. Más o menos hay 149 tanques en esa área, pero hoy dicen que hay un segundo tanque, o sea, que había un primero, que tiene una fuga o que se cree que tiene una fuga. Estos problemas están desde el 2013. Y bueno, las autoridades sospechaban que podía haber muchos más, pero no se dice así sea cierta o con claridad qué tan fuerte es el problema. Según ellos aseguran que la contaminación en esa área no es nueva, no? O sea, que ya tiene tiempo ahí este tipo de tóxicos que digo al final, pues dónde han estado esos sustancias? No tienen que haber estado en algún lugar y pues de vez en cuando se generan este tipo de fujas. O sea, miren, a ver, sumémosle. Se acuerdan de la tormenta de polvo del Sahara que llegó a Francia y parte de España, por cierto, que traía radioactividad más alta de lo normal por pruebas que se hicieron allá por la Segunda Guerra Mundial de los franceses. Esto en el Sahara. Dijeron aquí desierto no vive casi nadie. Échale las bombitas, pues el karma, amigos, el karma les llegó y los vientos les llevó la arena radioactiva a Francia. Y luego estábamos contándoles de estas islas del Pacífico contaminadas con radioactividad. El día de ayer estábamos hablando de un pez que ahora prohíben en Tokio, prohíben la venta porque aumentó tres veces el nivel máximo de radioactividad de cesio, porque es un pez cercano a las aguas de Fukushima que todavía estaban consumiendo los japoneses y que ahora lo prohibieron porque dicen, pues bueno, es que ya pasó los límites de radioactividad. O sea, que quiere decir que pues están comiendo peces radioactivos. Pero bueno, el punto es que pasa los límites tres veces y bueno, pues hacen la alerta y al mismo y todavía no empiezan a tirar los desechos que quieren tirar este para el dos mil que veintitrés. O sea, digo, si se han tirado muchísima agua radioactiva, pero supuestamente como no tan radioactiva, según dicen, la que sigue será pues este un poquito más más nutridita, no de radioactividad. El asunto es que pues hay un no te vas enterando que pues por alguna razón este tipo de pues enfermedades que si el cáncer, que eso que aumentan y aumentan. Yo me pregunto, no sé, me pregunto si no tendrá que ver con tanto tóxico que tiran empresas que ni te enteras. Digo, ahí estamos hablando del extremo, no estamos hablando de cosas radioactivas, pero qué pasa con el plomo, el mercurio, con tantos otros contaminantes que los tiran no allá en otros países, en cerca de tu casa, cerca de donde vive pues la gente, no cuánto de este tipo de cosas no habrá, no se han hecho estudios en tierra así en bosques random, no al azar y han encontrado pues que por ejemplo el aluminio de unas décadas para acá ahorita ha subido un 15 mil por ciento. O sea, y así han han digamos encontrado diferentes fuentes de radioactividad en diferentes, digo, de contaminantes en áreas que se supone son 100 por ciento naturales. El otro día que encontraban en el este, no sé si en Nepal o en Everest, no lo del COVID, sino encontraban este contaminantes, plásticos, ¿te acuerdas? Plásticos en el Everest. O sea, imagínense, microplásticos, o sea, esos plásticos que pues circulan en el agua, circulan en el aire, bueno, lo encontraron incluso hasta en el Everest, digo, ya está, por alguna razón nos queremos ir a Marte. Este. No, no, es que hay que salvar este, o sea, no nos queremos ir a Marte. No, claro, claro. Vamos a ir a ser el mismo mugrero ya. Es, es sarcasmo. Es sarcasmo. Pero bueno, este, vamos, ¿qué más? Bueno, nada más para que sea una idea, dos tercios del plutonio que se generó para lo que son las armas nucleares de esta época, entre ellas está la bomba de Nagasaki, se hicieron en esta reserva de Hanford, entonces, bueno, tienen años haciendo limpiezas, tratando, gastando multi, o sea, unos gastos multimillonarios para lograr limpiar esta zona. Contener ahí todo el problema, ¿no? Difícil, difícil, porque esto pues dura mucho, mucho tiempo, el ser humano a lo mejor no va a existir ya, y este, no, mira, es esto. Ah, ok. Este, ahí está. Ahí está. Mi correo electrónico joseyende.com, arroba gmail.com. Pero bueno, el, el punto es que vamos a hablar ahora de otro asunto, de una empresa, ¿no? Una empresa contaminante, de estas que les encanta presumir que hacen las cosas bien, que no sé qué, pero bueno, el día de hoy le dieron. Socialmente responsable. Socialmente responsable, gracias. El día de hoy le dieron un orden de cese y desista, o sea, que suspenda actividades y no reanude hasta que no le digan que puede a una subsidiaria de Nestlé, que vende agua y el agua la está sacando de un glaciar que está en la Sierra Nevada. Más o menos han vendido el año pasado solamente 220 mil metros cúbicos de agua embotellada que viene de este glaciar. Ahorita, eh, lo que es California tiene una sequía de lo, en el 96.5 por ciento de California. Cuando el año pasado, que les parecía mucho, era del 36, entonces dicen, si tenemos la peor sequía y tú te estás acabando el agua, que ya hemos hablado, la importancia que es el agua en los glaciarios dentro de las, de los países, ¿no? Para tener agua dulce. Por ejemplo, hablábamos de la de, la de Toluca, no, la de Veracruz. El, sí. Atoloyo, ah, no, esa fue la que se desapareció. No, hablábamos de la de, ¿le va a Toluca o cuál era? No, 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 Orizaba. Orizaba. La punta de Orizaba, que le da agua 3.5 millones de Veracruzanos, ahora los de Nestlé, van, le raspan al agüita, te la ven de mi cara, y dejan sin agua a las personas. O sea, que les pusieron esta orden el 23 de abril, van a, va a haber un juicio, obviamente, Nestlé está peleando por esto. Si llega a ganar, eh, lo que es el estado, se le reduciría de 220 mil que utilizaron, que dicen ellos que utilizaron el año pasado, que puede ser mucho más, a 9 mil metros cúbicos. O sea, tendrían que reducir bastante su producción. Bueno, pues, este, digo, no, 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 está cañón. O sea, por todos lados hay que estar atentos. Esperemos que este cese y desista, esta orden, pues, sea cumplida y no la vayan a revertir por alguna razón. Digo, pues, por el bien de esas comunidades. Al final de cuentas, cada, cada zona tiene sus broncas, pero es interesantísimo, pues, estar atentos a esto. Obviamente, pues, salen ese tipo de problemas ante las crisis, ¿no? Porque, pues, ahorita, digo, a lo mejor si hubiera agua, ni cuenta nos dábamos de que estaban haciendo esto. Pero ahorita, pues, todo el mundo anda revisando de dónde, dónde están las fuentes y dónde están las posibles filtraciones, etcétera, etcétera. Lo que decía que hizo la jefa de gobierno entrando, ¿no? Bueno, es lo que comentaba, que se evitaron no sé cuántas miles de filtraciones, ¿no? Porque, pues, no se había trabajado en ese tema. Seguramente, pues, habrá otros asuntos por trabajar, pero, pues, es un asunto muy preocupante. Que, por cierto, con las aguas que llegaron a la Ciudad de México han dicho que no sirvieron para nada. O sea, realmente, bueno, para lo que es el tema del Coatzamala o Coatzamala, básicamente no es suficiente. Tendrían que llegar cantidades enormes de agua para poder subir un poco más de los mandos acuíferos o lo que es el Coatzamala, en este caso, de la Ciudad de México, ¿no? Y poder tener una reserva un poquito más, más grande. Pero bueno, vamos, pues, a otro asunto. Otro asunto dentro de lo mismo. Hay un estudio que se hace por parte de la Universidad de Duke en Estados Unidos, donde empiezan a ver, darse cuenta que la contaminación en el aire está generando que los niños, sobre todo cuando son niños y adolescentes, si tienen mucho contacto con esta contaminación, a la hora de llegar a la adolescencia, a los 18 años, a la adultez, es cuando empiezan o hay más probabilidad de que empiecen a presentar enfermedades mentales. El estudio lo que dice es que básicamente si un menor de edad que está en pleno crecimiento, como dice Astrid, está expuesto a una mala calidad de aire urbana, donde, por ejemplo, haya óxidos de nitrógeno, pues muy probable es que van a tener afectaciones, problemas mentales durante su adultez. O sea que, y bueno, de eso hemos ya visto, no sé si te acuerdas, pero hemos visto varios casos de documentales donde hablan de niños totalmente saludables y que después en un punto de la, digamos, transición adolescente-adulto, hay como si fuera un, como si fuera un chip, como si te cambiaran el chip y de repente tienen un problema serio mentalmente. Según la investigación de la Universidad de Duke, como dice Astrid, pues se dieron cuenta que donde hay altos índices de mala calidad de aire, ellos dicen específicamente de este óxido de nitrógeno, que básicamente es donde hay contaminación urbana, ¿no? Ahí vas a encontrar estos químicos y vas a tener un problema mental a futuro. Entonces imagínense ustedes cuántos menores están expuestos en zonas altamente contaminadas y no nos vamos a ir al extremo de lo que pasa en China, lo que pasa en India. Aquí lo estamos viendo en América, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Perú, en Argentina, bueno, en muchos países pues industrializados ya en América, en el continente, que no están tomándose las precauciones suficientes para este tema. Entonces claro que vamos a ver, imagínense una generación con un problema, con un alto grado de problemas mentales. Como no es un problema que lo vemos inmediatamente, pues de repente no se pone la atención suficiente y se le da prioridad a pues vamos a seguir mejorando la economía, ¿no? Vamos a seguir, pero no se piensa verdaderamente a futuro. Este estudio lo pueden ver, lo pueden analizar, lo pueden compartir en lo que se llama Network Open, en la revista científica Llama Network Open, por si les interesa este asunto, por si nos está viendo por ahí alguien que le interese el tema, pues lo que lo quiera difundir en ese sentido o pues simplemente comparte el video. Pero, ¿qué más? Bueno, este estudio se hizo en 2039 niños por dos décadas, o sea, es un estudio bastante largo y dicen según el estudio que se hizo y que también Helen Fisher del Instituto de Psiquiatría y Psicología y Neurociencia de King College de Londres y que también es coautora de esta investigación, que en estos niños, dice, aparte es un problema que ya está extendido a nivel mundial, o sea, ya no es ciertos lugares, ¿no? Estos niños que estuvieron más expuestos a esta contaminación, pues generaron experiencias o tienen más riesgos de tener experiencias psicóticas a la edad adulta joven. Bueno, ahí les muestro en pantalla el estudio, ahí está la publicación, directamente está público, está abierto, vamos, no tienes que pagar en eso, si es este Llama Network Open, ahí está la publicación, está en PDF, lo pueden descargar perfectamente. Vamos, pues, a...